Para atacar a una serpiente venenosa, la mayoría de las aves de presa se lanzan sobre su enemiga desde el cielo y tratan de darle un golpe preciso en la cabeza o la columna vertebral. Si no funciona, la lucha continúa en el suelo. Un águila o un gavilán despliegan sus alas para distraer la atención de la enemiga y mantener mejor el equilibrio. El precio de un error es una mordida tan venenosa que puede hasta con un toro. La serpiente intenta darle al blanco y los segundos son decisivos. Es importante alcanzar la cabeza de la serpiente antes de que muerda o te envuelve con su cuerpo. Si el ave consigue presionar la cabeza del reptil contra el suelo, entonces entra en acción el pico afilado y curvo. Sin embargo, el reptil venenoso intenta atacar a su enemiga hasta el último momento y aunque la situación sea desesperada para ella, la serpiente luchará e intentará envenenar a su enemiga. Así es como se ve este duelo de cerca. Por lo tanto, cazar serpientes venenosas es una tarea realmente difícil incluso para las fuertes y grandes águilas que tienen una supervista y pueden volar más rápido que algunos aviones. Por lo general, las aves de presa aprovechan cualquier oportunidad conveniente para comer algo rápido. Pero el águila culebrera es una verdadera gourmet que casi nunca cambia sus gustos. Su dieta consiste casi exclusivamente en serpientes, tanto relativamente pequeñas como muy grandes. Agresivas y fuertes. Su táctica de caza es la siguiente. El águila culebrera sobrevuela la tierra con la esperanza de buscar una serpiente gorda. Venenosa o no, no importa. Esta ave no se dejará morder de todas maneras. Cuando la presa es avistada, el águila vuela hacia abajo como una piedra y asesta un golpe aplastante a la víctima. Su objetivo es clavar sus garras curvadas directamente en la cabeza de la serpiente. La velocidad de su picado controlado alcanza los 99 kilómetros por hora. Dado su pequeño tamaño, la longitud del cuerpo es inferior a 60 centímetros. El impacto de esta ave es tan rápido que es casi imposible notarlo. Y esto en apenas un par de segundos de aceleración. Como los autos deportivos. Dada la inercia de la caída, la fuerza de impacto de esta ave es tal que las vértebras del cuello de la serpiente, con un golpe exitoso, simplemente se quedan machacadas. Hay depredadores que lo apuestan todo a un solo golpe. Y si el ataque no resulta exitoso, huyen. Si el guepardo falla, se retira. Si se le responde con firmeza al puma, se irá. El águila culebrera, no. Si falla en el primer golpe, no se avergüenza en absoluto. Y el hecho de que se pierda el efecto sorpresa y la propia serpiente pase al contraataque, bueno, eso lo hace todo más interesante. Lo más sorprendente es que el águila culebrera no intenta despegar de nuevo. En su lugar, lucha con la serpiente en el suelo. Cuando ves con qué entereza pisotea literalmente a un reptil venenoso, te preguntas. Tal vez sus patas tienen armadura o no tiene instinto de autoconservación. La respuesta a ambas preguntas es no. Una serpiente mordería fácilmente a través de la piel de las patas del ave. Pero los movimientos del ave son simplemente demasiado rápidos. En cuanto al carácter, resulta curioso. El águila culebrera es un ave bastante tímida que no le gustan los problemas. Al menos, evita por todos los medios al ser humano. Pero no pienses que si una criatura tiene alas, entonces la serpiente definitivamente perderá. Las aves suelen ser víctimas de las serpientes. Por ejemplo, esta no calculó bien la fuerza, pero fue demasiado tarde. La serpiente se dio cuenta de su enemiga a tiempo y torció su cuello en forma de resorte. Después de lo cual literalmente disparó sus dientes venenosos justo en la cabeza de su enemiga. A tal distancia, la plumada no tuvo oportunidad de esquivar el ataque. Mientras el veneno se extiende por las venas del ave, aún le quedan unos minutos y el búho intenta escapar despavorido. Pero la serpiente confunde sus alas. El búho se resiste desesperadamente y agarra a la serpiente con sus garras, pero el resultado de la batalla ya está claro. ¿Apostaste por la plumada o por el reptil? O tal vez no te pongas del lado de ninguno de los contrincantes en este tipo de situaciones y te limites a observar la lucha en el mundo salvaje. Responde en los comentarios y no olvides darle un me gusta a este vídeo. Así apoyarás a las valientes cazadoras de serpientes. Así que involucrarse con las serpientes para las águilas no es una tarea tan fácil. Por lo tanto, lo más llamativo es cómo el águila culebrera lucha con las serpientes. Si la mangosta vigila constantemente al enemigo y se concentra al 100% en cada movimiento del reptil, el águila culebrera a veces se distrae, mirando algún lugar en la distancia, mirando alrededor. Y esto es en el momento en el que sus patas están peligrosamente cerca de los colmillos del reptil. Esto no es una ligereza, sino una muestra de habilidad de una verdadera artista de la caza de serpientes. Pisotea al enemigo sin mirar y esquiva cada mordisco a corta distancia. Al mismo tiempo, el ave se traga las serpientes pequeñas enteras. Tiene una política estricta, empezar por la cabeza. Probablemente para que no haya sorpresa en forma de último mordisco por parte de su enemiga. Admítelo, sería desagradable. Y si la culebrera ataca a una gran serpiente, después de derrotarla, la trinchará con la precisión de un chef, eligiendo sólo los trozos más deliciosos. Las serpientes para estas aves no sólo son su plato principal y favorito, sino también un material de construcción. Es que las culebreras forran sus nidos por dentro con una suave camada. Para ello, utilizan musgo y, por supuesto, las escamas de las serpientes. ¿Qué te parece esta ingeniosa solución de diseño? Además, las culebreras son buenas maestras para sus niños. Traen a sus polluelos serpientes heridas, pero aún vivas, incluso antes de que las crías aprendan a volar. El entrenamiento temprano les permite acostumbrarse rápidamente a la confrontación con las serpientes. Además, el polluelo puede incluso tragarse un reptil de este tipo que lo superará en peso. No es de extrañar que si una hembra pone dos huevos, luego simplemente ignora uno de ellos para que sólo nazca un polluelo. Simplemente no puede alimentar a dos polluelos a la vez. Claro, no son las gaviotas de Buscando a Nemo, pero para el presupuesto familiar, dos hijos son una carga exorbitante. Por supuesto, las águilas culebreras no tienen el monopolio de la caza de serpientes. Otras águilas tampoco se oponen a comer este tipo de presas. Por ejemplo, el objetivo de la cámara captó imágenes de una serpiente siendo atacada por un busardo colirrojo. La serpiente repele el primer ataque e intenta enredar las patas del ave con su cola. ¿Cómo te sentirías si fueras un ave? Da miedo, ¿no te parece? Pero el busardo colirrojo mantuvo una calma absoluta. Dejó que la serpiente se arrastrara, nada más para atacar de nuevo. La serpiente intenta morder al busardo colirrojo y éste la agarró de tal manera que el reptil no puede girar en el ángulo correcto para un contraataque. Su boca apenas llega a las patas del ave, pero sus dientes se deslizan por las plumas. Así que si estos bonitos pantalones en las patas de las aves de presa te parecen graciosos, créeme, en algunas situaciones pueden salvar la vida de su dueña. ¿Ya te has dado cuenta de que la batalla de las aves de presa contra las serpientes venenosas no siempre termina con la victoria de las primeras? A veces los colmillos venenosos del reptil alcanzan a su enemiga y todo acaba tristemente para nuestras plumadas. ¿Qué se necesita para lograr el mejor resultado en una pelea con una serpiente? ¿Unas garras afiladas aún más grandes o un ataque relámpago desde el aire? Sorprendentemente, los mejores cazadores de serpientes se diferencian de las águilas habituales, tanto en las tácticas de combate como en su apariencia. Sin embargo, hablaremos de estas luchadoras de patas largas más adelante. Las cobras son las serpientes venenosas más famosas, y todo gracias a la combinación de un veneno neurotóxico muy potente con unas excelentes capacidades físicas. Estas serpientes son enormes, fuertes y muy rápidas. La cobra real es capaz de enfrentarse no solamente a animales grandes, sino también a otras serpientes venenosas. Al mismo tiempo, suelen utilizar tácticas de emboscada o perseguir a una víctima, intentando pasar desapercibidas hasta el final. Únicamente si la propia cobra siente el peligro, comienza a elevarse sobre el suelo y endereza las costillas, enroscándose como una lujosa pulsera. Los científicos modernos dicen que la idea de la memoria genética es una bobada, pero hay que admitirlo. A la vista de una cobra que ha enderezado su capucha y te mira directamente, dispuesta a atacar, se siente incómodo en algún nivel primitivo de los instintos. En una sola mordida, una cobra adulta puede liberar varias veces más veneno del necesario para detener el corazón y paralizar los pulmones de una víctima. Lo que es aún más sorprendente es la valentía con la que esta águila reacciona ante semejante monstruo. Esta culebrera sombría es pariente del águila culebrera común. Al parecer, enfrentarse sin miedo a un peligro terrible es un rasgo familiar. La culebrera se acerca tranquilamente a la cobra por la retaguardia. Busca de qué lado acercarse. Hace unas cuantas embestidas tentativas para tirar de la serpiente por la cola. Y todo esto es tan relajado como si el ave no se tomara realmente en serio a la serpiente. El águila evalúa la situación. Luego hace un movimiento de sus alas y simplemente pisa a la serpiente para bloquear su boca y evitar una mordida. Para esta culebrera almorzar con una cobra es lo mismo que para nosotros ir a la plazoleta de comidas. Sin embargo, la táctica habitual de las águilas que cazan serpientes sigue siendo el ataque por sorpresa desde el aire. Si la serpiente no se da cuenta del primer golpe, las posibilidades de seguir con vida y conseguir un reptil para el almuerzo solamente aumentarán. Esta táctica es tan ventajosa que esta águila se atreve incluso a atacar a la mamba negra. Esta serpiente es una de las cinco serpientes terrestres más peligrosas, venenosas, agresivas y fuertes del planeta. No solo puede enfrentarse a un león de un solo mordisco, sino que además tiene un carácter realmente malo. La mamba negra es una de las pocas serpientes que no solo ahuyenta, sino que persigue al insolente que la molesta, para que este sea el último error de su vida. Para atrapar una mamba negra en África, se necesita todo un equipo, que se mantendrá lo más lejos posible de sus dientes, utilizarán un enorme recipiente y, en general, deben comportarse como si la serpiente disparara un láser desde sus ojos. ¿Recuerdas el destino del hermano de Bill? Abad le mordió una mamba negra justo en la cara, y el veneno tardó un minuto y medio en hacer efecto. Tal vez dos. Fue una de las escenas más aterradoras. Teniendo en cuenta que estamos hablando de Tarantino con su amor por las espadas afiladas, esto dice mucho, pero el efecto del veneno de la mamba no es para nada exagerado. Para muchos pueblos de África, es un enemigo más terrible que los agresivos hipopótamos gigantes y las hienas que atacan en jaurías enteras. ¿Por qué? Porque una mamba puede meterse en tu casa por la noche, y no se comportará como una buena invitada. Su toxina es tan potente que está convencida de que puede penetrar en la guarida de cualquier criatura y sentirse como en casa. Cree que la guarida ahora le pertenece a ella solo porque logró meterse allí. Esta águila cambia las reglas del juego y ataca a la mamba negra primero. Se le echa encima para presionarle la cabeza contra el suelo. Pero la mamba es muy fuerte y siempre está dispuesta a luchar. No solamente se resiste y trata de salir a morder al águila, sino que cubre su cuerpo con el suyo propio. Parece que ya tiene la ventaja. Un par de segundos más y la mamba alcanzará al águila con sus colmillos. Tras lo cual, a esta valiente ave le ocurrirá lo mismo que a Abad. Pero el águila combina su afilado pico curvado con el trabajo de las garras. Y al cabo de unos segundos, la serpiente pierde su última posibilidad. La mamba negra, la oscura pesadilla de África, se convierte en un delicioso almuerzo. ¿Te has dado cuenta de que al describir una mamba o una cobra, hablamos de ellas como las serpientes más duras de matar, pero terrestres? Esto no es una casualidad. Es que por muy peligrosas y agresivas que sean, las serpientes marinas tienen el veneno de serpiente más fuerte del mundo. Este fenómeno se explica de forma sencilla. Estos reptiles cazan peces que tienen un sistema circulatorio muy diferente al nuestro. No es que los peces sean especialmente fuertes. Es que a lo largo de millones de años de desarrollo de las serpientes, su veneno se ha adaptado precisamente al efecto sobre el sistema circulatorio de los animales terrestres. Por lo tanto, las toxinas de las cobras no actúan sobre los peces. Es como intentar llenar el tanque del auto con whisky en lugar de gasolina. Ambos líquidos son inflamables, pero se utilizan para fines distintos. De la misma manera, la diferencia en el sistema circulatorio de los peces los hace invulnerables a los venenos de las criaturas terrestres. ¿Sabes cómo resolvieron este problema las serpientes marinas? Si crees que mediante astutos cambios en la fórmula de la toxina, te equivocas. Simplemente hicieron su veneno más potente. Mucho más potente. Tanto que un mordisco de una serpiente marina podría matar a toda una manada de ñus. Es bueno que la mamba negra no conozca la existencia de sus parientes lejanos. Seguramente se moriría de envidia. Las serpientes de mar afortunadamente no son tan agresivas, pero atacan inmediatamente si se les molesta. Sin embargo, para un águila que quiere alimentar a sus polluelos, esto no tiene importancia. Tiene un objetivo y tiene las garras. El resto dependerá del valor y de la táctica. El águila utiliza una técnica de acrobacia aérea llamada el vuelo adaptado al perfil del terreno. Calcula la posición de las alas en las corrientes de aire con una precisión increíble para volar estrictamente horizontal a apenas 30 centímetros de la superficie del agua. Esto es arriesgado, pero da al águila la oportunidad de arrebatar una serpiente del agua a gran velocidad en pleno movimiento. Para la serpiente es como si a una persona la atropellase un autobús. El golpe la derriba y la aturde. La serpiente intenta resistirse porque fue agarrada por la mitad del cuerpo. En teoría podría agarrar a un águila con los dientes y morderla. Pero en la práctica la fuerza del viento la aleja y el reptil se limita a moverse en las garras del águila como si fuera un trapo inútil. Hablando de instinto parental. Las águilas son muy cariñosas con los polluelos. Un día una cámara montada cerca del nido de un ave rapaz grabó que una serpiente se arrastraba hasta los pequeños, todavía cubiertos de pulmones. Es aterrador darse cuenta de que la serpiente se los comerá en unos minutos. Aunque el reptil es pequeño, los polluelos están completamente indefensos ante ella. Afortunadamente uno de los padres se da cuenta del peligro a tiempo. Y la serpiente pasa de ser la agresora a ser la cena para los polluelos, que casi se come unos momentos antes. De hecho, la rivalidad entre serpientes y aves rapaces es una trama muy conocida y extendida. No solo existen antiguas obras de arte sobre este tema, sino incluso un anime en el que el duelo de un ave y un reptil se utiliza como entrada de una película de acción samurai. No te lo esperabas, ¿verdad? Probablemente a la gente de diferentes partes del mundo le impresiona que una criatura que vive en el cielo la mayor parte del tiempo descienda para batirse en duelo con un reptil sin patas que siempre se arrastra por el suelo. Es como el enfrentamiento de Thor y Loki, Batman y el Joker, una batalla de opuestos épica y espectacular. Cabe mencionar que no solo las águilas luchan con las serpientes. Hay otras aves a las que no les importa cazar reptiles venenosos. La batalla de la serpiente y el correcaminos grande parece bastante épica. Esta ave es una gran cazadora, pero no tan genial como un águila. Tiene un pico largo y curvado, pero no afilado, y garras adaptadas para correr, pero no para agarrar presas. Un ave así es una corredora, no una boxeadora. Y es una gran corredora. Con una longitud de unos 60 centímetros, puede alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Es decir, el doble de rápido que una persona entrenada. ¿Te imaginas un ave del tamaño de un perro que corra más rápido que tú? Así pues, el correcaminos no solo caza serpientes, sino que no le molesta luchar con ellas. Como no tiene un arma afilada, tiene que recurrir a una táctica brutal completamente diferente. Agarra a la presa con el pico y la golpea contra objetos duros. Rocas, tierra, árboles. Así el ave aturde a una serpiente de cascabel, que con un solo mordisco podría hacer frente a una docena de estas aves. A veces esta ave puede agarrar a una serpiente justo por las mandíbulas. Es como parar el ataque de un caballero por su espada y golpearlo con su propia arma. Una técnica original, ¿no te parece? Por cierto, esta particular especie fue el prototipo del correcaminos, el eterno rival del coyote salvaje, en los famosos dibujos animados. Es cierto que, en realidad, el ave no es de color púrpura y no dice bip bip, pero hay una similitud. ¿No te parece? De pequeño, cuando veías estos dibujos animados, ¿sabías que el protagonista era cazador de serpientes? Te sorprenderá, pero hasta una gallina puede defenderse de una serpiente. Por supuesto, esto es muy raro, pero a fin de proteger a los polluelos, la plumada parece recordar que sus antepasados fueron dinosaurios, y se abalanza sobre la cobra con una furia primitiva. Está claro que la serpiente ya se ha arrepentido de haber decidido comerse a los polluelos. Si quieres conocer más casos singulares de enfrentamiento entre animales, no olvides escribirlo en los comentarios. Hay que admitir que la épica victoria de una gallina sobre una serpiente es la excepción y no la regla. Estas aves no pueden luchar contra reptiles venenosos con tanta eficacia como los depredadores, pero incluso entre ellas hay una élite, la que ha convertido la caza de las serpientes más peligrosas y poderosas casi en un arte. Se trata del ave secretaria, una de las representantes más antiguas de las aves acipitriformes. Vivió casi sin cambios durante miles de años, observando cómo las águilas y los halcones habían estado evolucionando a formas modernas. La apariencia del ave secretaria es inusual y difiere significativamente de otras aves de rapiña. El ave secretaria tiene piernas largas con dedos muy poderosos, con garras que parecen púas sin afilar. Lleva pantalones cortos de plumas, tiene alas grandes como las de una cigüeña, una cabeza del depredador con un pico de águila sobre un cuello largo y un mechón de plumas. En realidad recibió su nombre por este mechón, porque en el penúltimo siglo las secretarias solían llevar plumas para escribir detrás de las orejas. ¿A quién te recuerda? Con una longitud de casi un metro y medio, esta ave parece delgada y ligera. Solo pesa unos 3 a 4 kilos. El águila real pesa casi el doble, aunque su cuerpo es más corto. El ave secretaria vuela bien, pero lo hace de mala gana. Se levanta al vuelo solo en caso de necesidad o amenaza. Y esta es su principal diferencia con otras águilas que atacan a las serpientes. Si la mayoría de ellas atacan a su enemiga venenosa desde el aire, el ave secretaria ignora esta ventaja y siempre ataca a la serpiente en el suelo casi sin excepción. Un comportamiento sorprendentemente caballeresco. Abandonar el efecto sorpresa y entablar una lucha directa con un enemigo que es capaz de acabar con el ave con un solo golpe certero. El duelo del ave secretaria con la serpiente se parece realmente a un duelo entre dos luchadores medievales. Los rivales están dando vueltas, maniobrando y esperando para dar un golpe certero y romper la defensa del enemigo. El ave secretaria se parece un poco a un torero. Utiliza sus largas plumas de vuelo en las alas como una especie de escudo. Con ellas distrae la atención de la serpiente, repele sus golpes y la confunde. Los movimientos de las alas se parecen mucho a las técnicas con las que el torero distrae a un toro. Si la serpiente se mete en las plumas, no pasa nada. Pero así la cabeza de la serpiente quedará expuesta para un contraataque y el ave secretaria aprovechará esta oportunidad con la misma destreza que John Wick usa los lápices. Un golpe despiadado, un segundo, un tercero. Y ahora, la serpiente está lista para convertirse en la cena. Las garras del ave no están afiladas, pero debido a la fuerza y al golpe bien entrenado, el ave secretaria actúa como un auténtico martillo en miniatura, por lo que puede aplastar el cráneo del reptil y romperle el cuello y la columna vertebral. ¿Qué cazador de serpientes del mundo plumado te ha impresionado más? ¿Te gustan las tácticas de sangre fría de las culebreras y otros depredadores que atacan desde el cielo? ¿O tienes más respeto por un ave secretaria que se enfrenta cara a cara con una enemiga peligrosa? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte.